Carlos Martí Santos recuerda aquel memorable encuentro que sostuvo el líder histórico de la Revolución Cubana con el equipo de béisbol que participó en el Campeonato Mundial de Italia en 1988. Al regresar hacia Cuba, llegamos al aeropuerto José Martí y para sorpresa nuestra nos dijeron que hay una guagua esperando ahí, que hay una reunión importante. Y efectivamente nos llevaron a ir al palacio con el comandante jefe que nos estaba esperando ya la delegación completa y al equipo en este caso. Eso fue un impacto muy grande para nosotros, creo, porque ver a ese hombre con ese uniforme, con esa grandeza que uno ve al comandante jefe y ir saludando uno a uno a los atletas. Fuimos en la delegación y después de eso dijo, ¿qué van a hacer ahora? Les explicaron que cada uno iba a su provincia y yo, no, no, vamos a estar un rato aquí conversando con ustedes. Eso sería sobre las nueve y tanto de la noche, estuvimos hasta las tres de la madrugada, él haciendo preguntas, explicando lo que se debió hacer. Y todos los deportistas de Cuba, de toda la época revolucionaria, deben estar agradecidos de lo que hizo el comandante jefe por el deporte en Cuba. Fue el que creó las academias, fue el que creó la CEIDI, todos los centros de alto rendimiento, no solamente que ordenó hacerlo, sino que verificaba, controlaba, venían a todas esas escuelas y todos los deportistas cubanos sabemos que él fue el autor directo de todo el desarrollo del deporte de Cuba a partir del año 59 hasta la fecha. Fidel permanecerá en la historia del movimiento deportivo cubano, porque a decir de muchos, él siempre fue el primer atleta. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. No hay un solo altar sin una luz por ti.